Desde el 10 de octubre hemos venido movilizándonos de manera pacífica, pidiéndole al gobierno que no le dé la espalda a las universidades, que refleje nuestro sentir en la propuesta de presupuesto general, algo que fue imposible, el gobierno en su propuesta de presupuesto que se aprobó en el Congreso no decidió escuchar a los jóvenes universitarios y es por eso que seguimos en este paro universitario. Hoy por fin contamos con una mesa de negociación con el gobierno nacional y por parte del movimiento estudiantil y profesoral tenemos toda la intención de construir un acuerdo en esta mesa porque entendemos que el fin último no es el paro, el fin último son los recursos para nuestras universidades y en eso estamos. Este momento es vital para el movimiento estudiantil, nosotros debemos seguir presionando al gobierno para que ceda, para que la mesa de negociación proponga y no solamente destruya las propuestas que nosotros con mucho esfuerzo hemos venido construyendo. ¿Para eso qué necesitamos? Movilización. El éxito de la mesa de negociación depende de la movilización pacífica, es por eso que debemos seguir movilizándonos, debemos seguir haciendo pedagogía con la sociedad colombiana, ganarnos el cariño de la gente para que el gobierno entienda que esto no es un capricho de los universitarios, sino que es la defensa de los derechos de una nación. Aprovecharía para decirle a todos los colombianos que estén de nuestro lado, no hay una causa más noble que la defensa de la educación, esto no es por nosotros, nosotros en la gran mayoría ya estamos próximos a graduarnos, esto es por los que no pudieron entrar y por los que vienen. La universidad pública es quizás la única oportunidad de miles de jóvenes en Colombia y no podemos permitir que en un país tan desigual como Colombia las universidades públicas se caigan al piso. Gracias.